hola familia hermosa de youtube cómo están les saludo con mucho gusto bueno pues miren ahora estamos conociendo a los vecinos del otro lado del presidente ya ven que ya nos informó que se va a venir a vivir aquí a palacio nacional entonces estamos en el lado extremo de la semana pasada que grabamos a los danzantes que estaban de aquel lado a un lado de lo que es la catedral ahora estamos del lado donde está la suprema corte de justicia que es bueno pues también son vecinos del presidente ahora ustedes verán aquí la entrada de la suprema corte de justicia que la vamos a grabar y luego nos vamos a venir recorriendo hacia acá hacia la calle de corregidora la famosa corregidora calle de corregidora donde es la parte derecha si lo vemos de frente a la entrada de palacio nacional donde va a vivir el presidente miren esta es la suprema corte de justicia y esta es la entrada de la suprema corte de justicia entonces como verán está en el otro lado de la esquina de el palacio nacional entonces estos también allá mire dice suprema corte de justicia es serán los vecinos del presidente porque ya ven que en unos días se va a venir a vivir el presidente de este lado entonces bueno acá está uno de los edificios de el gobierno de la ciudad de méxico aquí en estos pisos si les puedo yo decir que está la sala de prensa en el cuarto piso y bueno hay edificios administrativos perdón oficinas administrativas y está hasta donde yo me quedé la secretaría de gobierno donde estaría la señora licenciada colega porque es periodista también rosa y cela que es la secretaria de gobierno ella está en este edificio que está aquí y que bueno son parte de los vecinos del presidente de palacio nacional esta parte posterior recordarán que es de la puerta donde salió el presidente a saludar a algunos ciudadanos ciudadanos recuerdan miren es más está custodiada dicen las fuentes confidenciales que han estado metiendo pues material de construcción pues no saben de qué pero pues no hemos podido grabarlos ni estar aquí pero miren esta es la puerta donde salió el presidente a saludar a algunos ciudadanos aquí y bueno está custodiada por un este integrante del del ejército y bueno las oficinas donde despacha el presidente son las que tienen este las cortinitas miren los allá arriba entonces como verán aquí está en contra esquina de lo que es la catedral entonces bueno quiénes son los vecinos del presidente pues este señor que tiene muchos años vendiendo aquí en su puesto de periódicos pero pues qué creen no nos permitió platicar con él seguramente lo han de venir a molestar mucho y a querer grabar mucho y sobre todo ahora con con el presidente tan popular que se tiene en méxico pues imagínense cuántas gentes no han de venir a saludar otra cosa que me llamó mucho la atención es que por aquí está alguna de las oficinas donde graba sus vídeos el presidente y pues aquí están los famosos organilleros vean ustedes que ya ve que el presidente le encanta pues es que es una tradición de los mexicanos y aquí está este organillero que seguramente es el que se escucha porque están diario familia diario están estos organilleros aquí de vecinos con el presidente ya miren es mujer organillera entonces bueno no sé si podamos platicar con ella ahorita le pregunto pero es una mujer guapa organillera y pues aquí está en los al pie de las oficinas del presidente que a veces pues ya ven que se escucha cuando él está grabando alguno algún vídeo en sus redes sociales ahorita regresamos con ella y bueno aquí se ve lo cotidiano de del centro histórico aquí si miren no hay ningún ambulante ningún comerciante ambulante que me diga que no puedo grabarlos y porque pensaban que los estaba yo grabando y bueno pues aquí sirve hasta de estacionamiento no le digo que hay oficinas en la parte de atrás de palacio nacional de la secretaria de hacienda bueno acá tenemos familia la parte posterior de la suprema corte que está completamente en frente del lado de palacio nacional como podrán ustedes ver y allá al fondo se ve el edificio de las de las oficinas de la ciudad de méxico del gobierno de la ciudad de méxico y si caminamos un poquito más para acá bueno aquí vemos que está muy justo y custodiado el palacio de gobierno esta es la calle de corregidora familia es una calle muy conocida muy tradicional del comercio mexicano y bueno aquí sigue siendo todavía palacio de gobierno perdón palacio nacional aquí lo vemos todo esto miren abarca dos cuadras bueno es más bien una cuadra grande de aquí hasta allá la famosa calle del carmen vamos a hacer una caminadita hasta allá y son los vecinos del presidente aquí es donde va a vivir el presidente que nos informan que bueno pues tiene ya un un departamento no sabemos bien a bien donde esté si está aquí de esta parte o más en medio no sabemos en sí dónde está familia pero bueno esta es la parte este si la vemos de frente palacio nacional del lado derecho palacio nacional y aquí pues tenemos ya el comercio del centro histórico que también pues son los vecinos del presidente un burger king un dominos y aquí empieza aquí ya los comercios pero pues no me vayan a regañar porque los ando grabando familia porque ya ven cómo se enojan que no quieren que los grave pero bueno pues aquí está el comercio está un burger king van a ser aquí los vecinos del presidente dominos y aquí está la parte trasera de la suprema corte de justicia que también bueno pues es el edificio emblemático de este poder de la nación la suprema corte de justicia y bueno pues este esta es la parte de atrás vamos a caminar un poquito para allá para que les muestre y como verán está a un lado de palacio nacional vean allá está la calle del carmen aquí está palacio nacional y bueno acá está la suprema corte de justicia vamos a hacer un poquito para allá porque ya ven que los comerciantes se friquean un poco porque piensan que los estamos grabando pero vamos a grabar la suprema corte no se preocupen familia yo sé que les preocupa que no me van a jalar el celular o algo pero bueno o sea pues esos son los gajes del oficio como dicen pero vamos a encomendarnos con esa luz divina para que no pase nada miren esta es la parte de atrás de la suprema corte de justicia que serán pues también los vecinos del presidente este son este es un estacionamiento también muy tradicional de la ciudad de méxico este estacionamiento que está aquí en la parte posterior de la suprema corte y ahí al fondo palacio nacional aquí en esta en esta puerta de la suprema corte de justicia también sé qué tal este acá miren por ejemplo entran no es este como que la entrada de empleados en algunas ocasiones cuando hay manifestación en la parte de enfrente de allá de la suprema corte nosotros como prensa podemos entrar por aquí por esta entrada de aquí entonces bueno esta es la suprema corte de justicia esta es la la calle inmediata a palacio nacional que se ve allá al fondo y que bueno son los vecinos próximamente del presidente aquí miren son comercios este pero pues ya ven que luego no quieren que los grabemos familia pero bueno aquí andamos vamos a pasarnos para allá de este lado vamos a pasarnos por acá porque no queremos tener problemas con los comerciantes que piensen que los estamos grabando entonces pues aquí vemos palacio nacional es esta calle cita que ahorita les digo cómo se llama porque la verdad no sé cómo se llame pero bueno familia estos van a ser todos los vecinos que va a tener el presidente ahora que se venga a vivir aquí a palacio nacional y ahorita vamos a ver aquí la parte que falta de esta calle de palacio nacional que es muy larga pero son oficinas tanto de presidencia como de secretaria como de secretaria de hacienda vamos a caminar y nada más vamos a grabar lo que es el edificio de palacio nacional familia porque todo esto de acá pues es comercio está resguardado aquí por policías que resguardan toda esta área entonces bueno pues vean no son todos esos comercios que van a ser pues los vecinos los vecinos de el presidente andes manuel lópez obrador acá no haya entradas más que pues algunas restringidas es la parte derecha si vemos de frente la entrada de palacio nacional es del lado derecho y la famosa calle de corregidora corregidora aquí estamos ahí al fondo se ve las oficinas de la ciudad de méxico y todos estos comercios que son clásicos de los capitalinos todos estos comercios que hay aquí en la calle de corregidora y pues aquí palacio nacional estos serán los vecinos ya de hecho son del presidente pero ya luego que se venga a vivir de diario con toda su familia el presidente pues van a ser toda su familia todos sus vecinos y pues todo este folclor música comercio aquí aquí están aquí están los visitaxis también que son soferes ustedes están diario aquí es así como un sitio de taxis aunque cuánto tiempo tiene aquí somos la organización tiene más de dos años pero aquí en sí la calle es nueva ah ok es nueva bueno muchas gracias tus órdenes bueno pues aquí serán los vecinos del presidente familia y luego hacemos la historia de esta otra calle emblemática que es del carmen se las dejo para otra entrega que les parece ok bueno pues aquí nos quedamos en la calle de corregidora con el los vídeos de los vecinos del presidente muchas gracias familia ya saben un pueblo informado jamás será manipulado los quiero mucho y nos vemos más tardecito